Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Estamos de nuevo? Buenas noches. Estamos de nuevo. Seguimos, sí. Ya me había extrañado, ¿verdad? Ya me había extrañado. Unas tillitas me le fui. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo sube ese tráfico ahora? Tranquilo. No venimos antes de la lluvia. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, para Occidente estuvo algo apretado. Sí, hubo un muerto en la carretera y habían cerrado, después pusieron otro carril y ahorita está un pelote para abajo. Este padre es el señor nuestro. Sí, estaba fatal, les digo, porque yo viví todo ese caos. Horrible, horrible estaba, pero lo importante es que ya estamos acá y qué alegría verlos, ya los he extrañado. Así que vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Gracias. Ahí está ya el nuevo grupo de WhatsApp para que podamos irnos poniendo nuestra asistencia. De igual manera, siempre la misma dinámica para el módulo dos, que vamos a llevar el detalle. Así que ahí está. Ya solo le vamos a dar unos segunditos y quiero ver con lo de esto. Hay una tarjeta que no era. Ok, bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos a este módulo dos del curso de Marketing Digital. Pues ya habíamos estado conversando un poco de todo lo que conlleva el curso. Bueno, ahora pues el día jueves les quedó una tarea. Ya ven que adelantamos con esa tarea. Pero antes voy a pasar la asistencia, la misma dinámica. Así que, Albita. ¿Está por ahí? Gracias, Albita. Bueno, hoy me han pedido que diga el nombre completo de ustedes. Hoy que recuerdo es Alba Luz Quijano Velázquez. Gracias. Gracias. Belén todavía no está. Carlos Ismael Flores Quintanilla. Buenas noches, presente. Bueno, gracias. Veamos. Vámonos con... Christopher Abraham Calderón. Calderón. Hola, Lick, presente. Gracias. Gracias. Quiero ver, luego tenemos a... Ay, me todavía no están... Vamos con... Zaira Elizabeth León Pino. Presente. Gracias. William Francisco Flores Murillo. Presente. Gracias. Verónica Isabel Ponce, viuda de Miranda. ¿Berito? Presente. Gracias. Samuel Antonio Paredes Guerra. Presente. Gracias. Salvador Alexander Quintanilla. ¿Por ahí bien Salvador? No, no fue Salvador. Ricardo. Ah, Ricardo. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? Mariana. Mario. 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 Tampoco. Te veo. Marian. Tampoco. Mariana. ¿Todo bien? Juan Alberto Beltrán Enríquez. Juan Alberto Beltrán Enríquez. Juan Alberto Beltrán Enríquez. Hola, Alic. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. José Edwin. José Edwin Flamenco Abarca. Buenas noches. Gracias. Gracias. Ok. ¿Quién se me ha quedado por el momento? ¿Quién se me ha quedado que no lo veo? Ahorita lo voy a pasar. Ricardo Ernesto. Ricardo Ernesto Rivas Hidalgo. Muy bien. Así es. Buenas noches. Liliana Carolina Cortés de Artiga. Hola, hola. Buenas noches. Gracias. Creo que la otra personita era Jennifer Emperatriz Dueñas Canizales. Sí, presente. Gracias, niña. Yo presente, Jaime Sigarán. Ahorita, Jaimito. Ahorita me han pedido que les digan completo el nombre. Así que ahorita estamos haciendo esa dinámica. Jaime Edgardo Sigarán Mendes. Presente. Gracias. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Marian. 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 Bueno. Vamos con José Jonathan Pérez Linares. José Jonathan Pérez Linares. José Jonathan Pérez Linares. Ok. Y de Alfonso Napoleón López. Y de Alfonso Napoleón. Napoleón. Presente. Presente. Gracias. Gracias. Ya mencioné la mayoría. Bueno, lo que faltemos nos vamos a ir integrados. Muy bien. Nos habíamos quedado. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? Hola. Hola, Margarita. Hola, Margarita. Ay, Dios mío, Margarita. Como tres veces la he dejado. Como tres veces la he dejado. Margarita Elizabeth Ruiz de Serrano. Presente. Así como tres veces la he dejado ahí que ya voy y ya voy y no llego. Muy bien. ¿Alguien se recuerda qué es lo que estuvimos viendo la semana anterior? ¿En qué nos quedamos? Presente. Por si no me había mencionado, ya me había mencionado. ¿Quién? ¿Quién? Hola, Josecito. José Jonathan. Ahorita, Josecito. Ahorita. José Jonathan Pérez Linares. Sí, ya lo había mencionado. Por ahí lo vi conectado. Dije, sé, me levanto. Se fue por el café. Sí. Ok. Está bien. Aquí también. A Bahía. Está bueno. Está bueno. Bahía. Por ahí vamos a estar pendientes con lo que nos hagan falta. Bien. La semana pasada estuvimos hablando de varias estrategias. Estuvimos hablando el incluso la última jornada vimos del módulo uno. Vimos las métricas del email marketing. Vimos algunos elementos que esa conlleva. Ahora vamos a hablar de algo bien determinante que les quedó de actividad que desarrolláramos. ¿Alguien se recuerda cuál fue la actividad que nos quedó a desarrollar? ¿Alguien? ¿Alguien se recuerda? ¿Se recuerdan cuál fue la actividad que nos quedó de ejercicio que teníamos que desarrollar? ¿Una propuesta de valor? Generar una propuesta de valor. A ver, ¿y quiénes trabajaron ya su propuesta de valor? ¿Quiénes trabajaron ya su propuesta de valor? ¿Quiénes generaron ya su propuesta de valor? ¿Ningún? ¿Todavía no hemos generado esa propuesta de valor? ¿Nadie? ¿Sí sabemos qué se refiere una propuesta de valor? ¿Quién sabe a qué se refiere una propuesta de valor? ¿Olis? ¿Olis? ¿Quién sabe qué es una propuesta de valor? Tenemos básicamente la que nos diferencia del resto de los compendidores, dando a conocer cuáles son nuestros beneficios, nuestras características, y qué es lo que va a ganar el consumidor al comprar nuestros productos o servicios. ¿Qué va a ganar ese cliente, ese consumidor, al adquirir productos o servicios que nosotros le ofrecemos? ¿Y ustedes saben qué características tiene una propuesta de valor o por qué es importante determinar la propuesta de valor para nuestros productos o servicios que estamos ofreciendo o que queremos posicionar en el mercado? ¿Conocemos cuáles son esos elementos? De hecho, deberíamos de hacerlo porque en eso debe estar montada nuestra estrategia comercial. Una vez nosotros tenemos bien definidos y conociendo cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra estrategia, entonces eso nos va a dar chance de poder definir cuáles van a ser los canales que vamos a utilizar para poder llegarle al consumidor final o al buyer persona. De hecho, uno de los elementos que debemos de tener en consideración, ¿verdad? Como ya nos decía el compañero Samuel, es que para toda estrategia debemos de hacer énfasis precisamente en qué es el elemento diferenciador o por qué los usuarios o consumidores deberían adquirir nuestros productos o servicios. todos tenemos conocimiento y creo que ninguna marca ignora el hecho de que en el mercado existe una diversidad de productos alternativos con mayor precio, con menor precio, mayor calidad, menor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo debería estar enfocada esa propuesta de valor? Es de lo que vamos a hablar este día. Me voy a saltar un poquito de la... Ya voy a regresar a la estrategia GoToMaker, pero sí quiero que hagamos énfasis en la propuesta de valor para que ustedes puedan establecer ya sus propuestas. Porque ya, jóvenes, a partir de esta semana, yo mañana le voy a estar enviando a cada uno de ustedes sus links de acceso para que vayamos planteando ya esa estrategia con la que ustedes pues les va a quedar de línea base para que ustedes puedan plantear ya qué elementos, qué estrategias o qué acciones va a hacer usted en relación a las actividades o a lo que usted busca hacer con su estrategia comercial de marketing digital. Así que vamos a hablar un poquito. Me voy a saltar esa parte y ya voy a regresar. La propuesta de valor es precisamente el porqué las personas prefieren comprar mi producto o servicio. Así, en sencillas palabras, el porqué un usuario o un cliente prefiere comprarme a mí también habiendo tantísimos productos o servicios en el mercado a disponibilidad. Ahora bien, ¿cómo nosotros establecemos o cómo nosotros vamos a generar una propuesta de valor? Primero que nada, existe una metodología que quería compartírselas a ustedes que es de Desiring Thinking y casi siempre se utiliza en temas de modelos de negocio. Sin embargo, esta metodología no es que esté sumamente casada con la creación de modelos de negocio, sino que esta propuesta o este canvas que tenemos por acá nos permite poder visualizar de una mejor manera cómo nosotros podemos plantear una propuesta de valor. Si nosotros ahorita planteáramos una propuesta de valor, ¿cómo lo diríamos o a qué haríamos énfasis? Quisiera escucharlas y escuchar a los que trabajaron precisamente en esa propuesta de valor. Quisiera escucharlos antes de quién desarrolló su propuesta y que nos comparte cómo la desarrolló. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo hicieron la tarea? ¿Cómo hicieron la tarea, Vergo? Sí, pensaron que no los iba a ver esta semana, ¿eh? Vamos a hacer la tarea. ¿Qué? A ver, ¿qué hizo la tarea? Si nadie la hizo, dígame y lo retomamos con un ejemplo o lo podemos construir. ¿Nadie? Bien. Nadie. Es así. Yo tenía esperanzas que me dijera, alguno de mis compañeros lo hizo. Bien, no se preocupen. Ya está, pero sería redundante, como se llama, volvérselas a contar, o sea, contárselas, vea. Cuéntela, cuéntela. Porque es la que nosotros ocupamos para generar las estrategias. Ajá. Por ejemplo. ¿Cuál es la propuesta que ustedes utilizan? En el caso de la red equipago, lo que utilizamos son cuatro, son cuatro factores, seguridad, facilidad, rapidez, estamos en línea y podemos aceptar recibos vencidos, no cobramos comisiones. Ok. Entonces, sobre eso montamos nuestra base y de ahí nos vamos a buscar cuáles son los diferenciadores contra la competencia. Por ejemplo, la corresponsabilidad financiera, los clientes pueden realizar transacciones bancarias sin necesidad de ir al banco y igual están en línea. Después nos sumamos a servicio 24-7 y después lo sumamos a aplicación de pagos en el momento. Y para terminar tenemos el club de fidelización que nadie más lo tiene y entonces sobre esas bases apuntalamos y generamos toda nuestra estrategia comercial. Ok. Que no lo tiene la competencia. Y no lo tiene la competencia. Esto es fabuloso que lo tengamos identificado. Ahora bien, ¿cómo lo diríamos? Vaya, cuando nosotros hacemos una estrategia comercial, hacemos diferentes puntos o diferentes estrategias para cada segmento. Pero nosotros como organización, ¿cómo diríamos todo eso englobado en una sola estrategia, Samuel? ¿Cómo lo diríamos en una propuesta de valor? Perdón, en una propuesta de valor. ¿Cómo lo enfocaríamos? Porque usted me ha mencionado. Fácil, rápido y seguro. Fácil, rápido y seguro. ¿El qué? Las transacciones. 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 Fácil, rápidas y seguras. Muy bien. Ahí tenemos ya un elemento y lo voy a, se lo vamos a anotar por acá. Ok. Quiero ver texto, texto, texto. Vamos a decirlas. Fácil, transacciones, trans, transacciones. Fáciles, rápidas y seguras. Esa es la propuesta de valor en sí. Ahora, ¿cómo vamos a saber que esta en verdad cumple con características de una propuesta de valor? Sencillo, nosotros podemos decir, ah, porque, y empieza Samuel a contarnos la historia, verdad, de cómo funciona. Pero, si nosotros ya lo hacemos bajo un enfoque metodológico y venimos y hacemos el análisis respectivo. Cuando nosotros venimos y nos hacemos, para identificar, Zaira, perdone, dígame. Sí, que ahorita con el ejemplo que estaba colocando el compañero, realmente la propuesta de valor abarca y nos especifica todos los detalles de los servicios que nosotros necesitamos. Entonces, así es como, digamos, yo como usuario tengo afinidad con esa empresa, porque la empresa me está brindando las soluciones que yo quiero. Lo que yo ando buscando me lo está brindando. Entonces, es atractivo para mí poder buscarles porque es justo lo que yo necesito. Necesito pagar rápido, en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, esa propuesta de valor llena mis expectativas o mis necesidades. Entonces, creo yo que esos pilares son los que me identifican como al consumidor con esa empresa. Muy bien. Ok, excelente. Gracias. Gracias, y ya vamos a hacer lo que usted acaba de mencionar asociado a este mapa y el porqué los estoy haciendo que lo hagamos por medio de este lienzo para que cuando nosotros planteamos una propuesta englobemos todo lo que lleva a esa propuesta. Jaime, adelante. Buenas noches a todos. Gracias. Como tal, la empresa nuestra siempre depende de una marca. Entonces, nuestra propuesta de valor como tal, hasta esta fecha, es que tenemos un servicio domiciliar lo más cercano posible al trabajo o hasta la puerta de la casa del cliente, ya que en este caso contamos con clientes que son de que es su primera motocicleta, no puede manejar, no tiene quien se la lleve, hacemos domicilios coordinados y como el caso de ahora, pues de que me tocó ir a dejar una moto hasta Sonsonate. Y entonces el cliente es satisfecho porque me buscó en línea, pero la venta se cerró, ¿verdad? Cosa que las demás concesionarias no lo tienen para esa pronta respuesta. Y esa sería una propuesta de valor de nosotros hoy por hoy para los clientes como nuevos en el ámbito del concesionario para obtener su motocicleta. ¿Cómo lo diríamos entonces, Jaime, para tenerlo acá en la mesa? Creería que lo tomaríamos en cuenta como un servicio domicilio extra para satisfacer la necesidad del cliente. Ok. Ok. Acá es donde nosotros debemos empezar a hacer esa bajada de ideas y comenzar a construir una propuesta de valor, lo que me hace diferente de las demás concesionarias. Entonces, el servicio al cliente o el servicio a domicilio, si tuviéramos otro contexto en el cual no todos ofrecieran un servicio a domicilio, le diría démole a esa propuesta de valor como la parte de acercar el servicio o el producto al cliente. Pero como ya el domicilio se volvió un parte de un todo, ya el domicilio no podríamos considerarlo como una propuesta de valor. Voy a hacer el aterrizaje para que después hagamos el análisis de cada una de nuestras propuestas y el porqué la importancia. Cuando el compañero Samuel nos decía, perdón, transacciones rápidas, fáciles y seguras. Primero que nada, debemos de hacernos algunas preguntas y esas preguntas van enfocadas a las necesidades a las necesidades que mis usuarios o mis clientes tienen. ¿Cuál es esa necesidad? Bueno, yo acá tengo un cliente. ¿Cuáles son los dolores que este cliente tiene? Bueno, un dolor o una preocupación o un temor que mi cliente tiene es que no en cualquier lado encuentro un lugar seguro para hacer mis transacciones. Todos los demás lugares se complican o me complican mi tiempo. No tengo la facilidad de hacerlo y empiezo yo a identificar qué problemas o qué dolores son los que nosotros queremos atender. Ya identificamos a un cliente y ese cliente es aquel cliente que prefiere ir a una estación de servicio a hacer sus pagos, aquel cliente que quiere buscar un lugar donde no tenga que hacer largas filas, etcétera, etcétera. Y luego de eso identifico sus problemas o sus dolores. ¿En qué trabajan estos clientes? Bueno, estos clientes trabajan en diferentes áreas, se dedican a diferentes actividades. Yo ya tengo identificado cliente problemática y dónde está o a qué se dedica este cliente. Entonces, yo ya estoy conociendo a mi cliente. Y usted dice, ¿y ahora cómo planteo una propuesta de valor? Lo interesante, perdón, es que aquí ya hay algo bien concreto, ya está bien definido y por eso se nos facilita. Ahora, vengo yo desde el punto de vista comercio, desde el punto de vista negocio, desde el punto de vista ofrecer los productos o servicios. Lo primero que digo, ok, hay un cliente que le puedo regalar a ese cliente para que me prefieran. No es algo que yo voy a ir, pues mire que hay algo para que usted lo utilice. No, es un regalo. Se refiere a lograr resolver la problemática que este tiene. Y ese es el mejor regalo que usted le puede dar a su cliente. Entonces, cuando viene usted y dice, ok, el regalo que puedo darle es solucionarle su problema. ¿Cuáles son los problemas que tiene el cliente? Que no tiene tiempo a ir a X horas al banco. Que en el banco tiene que hacer largas filas. Que en una estación de servicio, en menos de cinco minutos ya hizo la transacción. Que puede... Todos los beneficios que tiene, yo ya los identifique. Claro, este trabajo ya lo hizo la parte comercial, ya está. Entonces, nosotros ahorita solo estamos como haciendo esa bajada para que todos los demás entendamos cómo funciona. Entonces, yo ya identifique que un regalo que le puedo dar es la solución a esos problemas. Ya tengo el primero. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿qué productos o servicios le voy a ofrecer? A ver, Samuel, ayúdeme con los productos o servicios que ofrecemos. Ok, ofrecemos corresponsalía bancaria de Agrícola, la Vivienda, Cucatlán, Banco de América Central, cooperativas. Es en toda la parte bancaria, en la parte de servicios, pagos de agua, luz, teléfono de todas las compañías, universidades, seguros, arrendatorios de vehículos. ¿Qué más se me escapa? Universidades, colegios, funerarias. Básicamente, ese es el pool más fuerte. Ok. Entonces, usted dice, yo ya tengo identificado, como yo ya identifique el regalo que era solucionar el problema a aquel cliente o aquel usuario o aquel segmento que salió después de las 5 de la tarde y se le olvidó o ese día le pagaron y no logró hacer su transacción para el pago de la universidad. Ahí, me imagino que sí funciona, Samuel, si no me va corrigiendo, por favor. Voy, paso a un punto de aquí, pago y le digo, mire, quiero hacer un retiro, quiero hacer una transacción. Esta es mi cuenta, esta es la universidad que quiero pagar de mi hija, mi hijo, el colegio. Mire, no pagué la funeraria, no pagué el agua, me van a cortar la luz, etcétera. Ahí, yo ya solucioné. Entonces, yo ya vengo y digo, ok, el regalo fue darte una solución. ¿Cuáles son los productos o servicios? Eso es todo lo que Samuel nos tecló son. ¿Cuáles son esos analgésicos? Los o las o los remedios o las o las soluciones. Eso se convierte en la solución. Entonces, vengo y digo, ah, ¿qué tipo de productos ofrezco? Bueno, te ofrezco todo lo relacionado a transacciones bancarias o todo lo relacionado a pagos. Y ya empiezo a decir, ok, ¿cuáles son esos analgésicos? Pagos de universidad, pagos de esto, pagos de lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá, yo ya vengo y hay un ganar, ¿verdad? Aquí hay un feedback, hay una bidirección de ganar, de ganancias. Entonces, ¿cuál es la ganancia que le estoy generando al cliente? Y usted dice, pero mire, ¿qué ganancia le va a generar al cliente si él es el que está pagado? Claro que le estamos generando una ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Que logró hacer la transacción a pesar que eran pasadas a las 5, 6, 7 de la noche. Que la ganancia que obtuvo fue que el día que tenía que pagar la universidad, la pagó y no le cayó mora, no le cayó multa a la universidad. O sea, que el día que tenía que pagar el recibo de energía eléctrica, de teléfono o de lo que sea, lo pagó. Es decir, que le generamos una tranquilidad a esos dolores que tenía este cliente. ¿Cuáles son la generación de ganancia? Bueno, que mi venta ha aumentado a través de la propuesta de valor. Entonces, si se fijan, lo que el compañero nos decía, nos hablaba de todos los servicios, más bien nos hablaba de todos los analgésicos que la empresa ofrece. Pero en sí en sí, por eso aterrizamos una propuesta de valor. En este caso, sería aquí pago, te da la facilidad, o aquí pago, es tu solución para transacciones. Y ya empiezo a verlo más bonito o a aterrizarlo bonito. Porque a partir de ahí, de la propuesta de valor, es decir, que a partir de esa propuesta de valor, o de ese elemento diferenciador, yo ya vengo y creo mis propias estrategias para cada uno de los segmentos, para cada uno de los productos, para el producto universidades. Ya creo la estrategia de productos universidades. Producto, pago de recibos de agua, el teléfono, internet. Creo la estrategia para este tipo de servicios. Entonces, la propuesta de valor debe de ir enfocada en no solo lo que yo les estoy ofreciendo a mis clientes, sino que debe de ir enfocada a identificar esas necesidades y a tener ese ganar-ganar. Y por eso es importante que nosotros hagamos el ejercicio de identificar nuestra propuesta de valor. Y por eso tomaba bien compartirles este esquema que nos puede hacer entender de una mejor manera cómo poder hacer que ese cliente lograr satisfacer las necesidades. Entonces, si Jaime me lo permite, ¿está por ahí, Jaime? Jaime, se me fue Jaime. Para que aterrizáramos el ejercicio de él, porque él nos compartía. ¿Jaime? Hola, hola, a la verte. Hola, Jaimito. ¿Está por ahí? Para que encienda su camarita y podamos hacer el ejercicio. No sé si logró escuchar la explicación que acabo de dar de la propuesta de valor. Claro que sí. O se había levantado, porque si no, pues buscamos otro. La comprendí bien. Ahora, ahora, jugamos la propuesta de valor para el que usted nos planteaba. Ahora, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos? Ya habiendo aterrizado, esta es la de equipado. Ahora, hagamos una propuesta de valor para la concesionaria. ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos? Comprendiendo al análisis que estaba usted detallando, como siempre dependemos de las demás marcas, solamente de que nosotros somos como una alternativa con otros servicios que tal vez ellos en su momento no lo logran realizar. ¿Verdad? Ok, se lo voy a decir así bien fuerte, Jaimito, con la disculpa del caso. ¿Usted para quién trabaja? ¿Trabaja para el concesionario o le pagan las marcas? No, nosotros, o sea, cada una de las marcas nos da una diferente comisión. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, aquí tendríamos que definir cuál es la que nos interesa entonces posicionar o si nos interesa posicionar todas las marcas. Si nos interesa posicionar todas las marcas, tenemos que hacer una propuesta de valor bien enfocada, orientada más bien a las diferentes marcas. Si nuestro interés es que podamos hacer una integración de todas las marcas, entonces la propuesta de valor deberá ir enfocada en la concesionaria, más no en la marca, porque dentro de los analgésicos vamos a incorporar a las marcas. Ahí es donde vamos a incorporar a las marcas. Por eso yo le hacía la pregunta, ¿quién nos interesa o para quién o quién nos paga? Le decía yo, ¿será que nos paga la empresa por la cual estoy contratado? O yo gano comisión, tengo un salario base que me paga la concesionaria, pero mi comisión la gano en base a lo que vendo de las diferentes marcas. ¿Cómo funciona usted en ese caso? Es correcto. Hoy por hoy es la concesionaria de nosotros, como tal es la única en el país, la única en el país con 14 marcas. Como decirle, no hay otra que tenga todas las demás marcas. Es decir, somos la primera en S+. Si usted, digamos un ejemplo, se va a una concesionaria y es una marca X, usted va a ver solamente esa marca. Y en el caso de nosotros, nosotros se las tenemos todas. Entonces, es decir, que usted llega al lugar y va por una marca y encontró la que tal vez quería. Entonces, ya no va a tener que andar de tienda en tienda, sino que de una sola vez al punto de venta, ¿verdad? Entonces, tendríamos que orientar la estrategia para la concesionaria y que de la concesionaria salgan los analgésicos. Es decir, que ahí el cliente decide qué tipo de marca voy a comprar o con la que voy a trabajar. Esa podría ser una forma. A ver, Samuelito, ¿cómo lo ve usted? Dígase que yo acabo de comprar dos motos, porque dentro de nuestros clientes más fuertes está pedido ya. Voy a hacer el contexto. Pedido ya obliga a sus drivers a que al tener cierta cantidad de dinero ellos lo tienen que llegar a depositar para no quedarse con el efectivo. Entonces, si no lo depositan, no les caen más pedidos. Entonces, estamos hablando de alrededor de 4.000 riders que tenemos inscritos. Entonces, son 4.000 transacciones que nosotros absorbemos. Entonces, para incentivarlos a que utilicen nuestros canales, lo que hemos hecho es, vaya, señor, les vamos a regalar dos motos, promociones de dos meses. Entonces, su servidor se fue de concesionaria en concesionaria por toda la 29 en el Venezuela. Y terminé en el Venezuela, por cierto, en frente de Proyesa. No recuerdo cómo se llama esa. La Freedom. La Freedom, correcto. Y terminamos ahí, y terminé ahí, y era la que tenía mejores precios. O sea, a esa altura a mí no me hubiera interesado si era Freedom, si era Baha'i, si era Honda. O sea, yo lo que andaba buscando, lo que me iba a mover a mí para hacer la compra, era precio. Y si me daban algún tipo de descuento por comprar dos de un solo, o tres de un solo. Pero yo como entiendo el caso de Jaime, él va a ir jugando con qué concesionaria o con qué marca le paga mejor comisión. Y entonces viene la astucia del ejecutivo de ventas para decirle, mire, mire, la Freedom es buena. Sí, es buena. Lo que le va a servir para lo que usted lo quiere, por supuesto. Pero mire, esta otra marca, regálame otra marca, Jaime. QM. Ok, pero mire, esta QM, sí es cierto, tiene 300 dólares más arriba. Pero si usted me la compra, yo le voy a regalar. Estoy parafraseando, tú sabes tu negocio. Le voy a regalar casco, le voy a regalar el chaleco antirreflexante. Le voy a dar placas, le voy a dar tres mantenimientos. ¿Por qué? Porque esta otra marca me paga más que lo que me paga Freedom, aunque se vende en la misma concesionaria. Y entonces, aparte de mi salario base, yo voy a estar jugando con él, con la comisión que me está generando cada marca. Y si tiene plan de lealtad, todavía más. Entonces, la propuesta de valor, ¿de quién va a depender? No de la concesionaria, va a depender de cada marca, ¿quién empuja más? Si yo, por ejemplo. Pero eso lo sabe el vendedor. Por supuesto, y la astucia de él, el analgésico que le va a dar al cliente, va a ser según su conveniencia, no la del cliente. Ojo con eso. Según lo que le convenga a Jaime, él va a decir, no, ahorita voy bajo en Thunder, por ejemplo. Entonces, tengo que meterle aquí, porque si yo llego a la meta que ellos han puesto, van a dar un acelerador. Y ese acelerador son cinco pases, cinco pases del pollo campero de tanto. Ah, ya con esto, entonces yo ajusto mi fin de semana. O sea, un montón de estrategias comerciales que hay. Pero eso va a depender de lo que Jaime necesite en ese momento. ¿Por qué? Porque el esquema de negocio es diferente. Vengo yo y me voy a tirar al otro lado otra vez. Punto Express, que es mi competencia más fuerte. Y nosotros cobramos a pedidos ya. Pero yo a pedidos ya le doy motos, le doy promocionales, le doy premios, le doy un montón de cosas para que ellos vengan donde mí a pagarme a mí. ¿Por qué? Porque esa comisión me queda a mí. Es correcto. Vaya, lo que me gusta es que ya logramos aterrizar el objetivo de plantear una propuesta de valor. Yo se los decía al inicio, yo desconozco de algunas áreas y pues yo lo reconozco. Pero lo importante es que ustedes con su experiencia puedan ser capaces de poder, con las herramientas que tengan, poderlas aterrizar y definir qué me conviene más, ¿verdad? En este caso, como ya lo decía el compañero Samuel, decía, bueno, a mí me conviene más que al marca, porque es la que mejor nos da una comisión, da mejores premios, etcétera. Todas las cosas que usted quiera definir. Ahora bien, es ahí cuando usted viene y dice, ¿qué voy a utilizar yo al momento de hacer la comercialización de mis productos o servicios? Porque claro, tenemos, si vamos a hacer una estrategia, porque no sé, también hay que ver algunos elementos. En el caso de Samuel, me imagino que también en el caso de hacer la promoción o publicidad, ¿hay acuerdos para el uso de las marcas? Por supuesto, pero eso lo hacemos al momento que firmamos contratos con las marcas. Por ejemplo, ahorita, ahorita yo tengo corriendo tres promociones. Una, estoy regalando remesas extras. La gente va a cobrar sus remesas a las tiendas Movistar y participa en la rifa. No en la rifa, sino que ya está automatizado eso y cada cierta cantidad de transacciones, de esas remesas, yo regalo 50 dólares. Entonces, yo con Movistar, yo firmé un acuerdo cuando nos asociamos e hicimos la alianza, que yo podía utilizar su imagen. Obviamente, se les pasan artes a ellos para que su departamento de marketing apruebe. Una vez ya aprobado, metemos la promoción y yo pongo su marca. Tengo otra promoción corriendo ahorita, que son vales de combustible en las gasolineras 1. Vaya a pagar y entonces yo le voy a regalar vales de 5 para moto y 10 para carro. Entonces, es un acuerdo que se hace desde el momento que se firma la alianza. El uso de las marcas comerciales. Y en este caso, Jaime, usted tiene como las mismas ventajas o el mismo alcance que en el caso del compañero, porque eso también hay que verlo al momento que nosotros hacemos esa estrategia. Porque en el caso, si tenemos una limitante, pues ahí habría que reajustar, ¿verdad? Ya, como lo decía el compañero, entra a la firma de contrato, etcétera. Si tenemos la oportunidad, ajustemos la propuesta de valor a lo que nosotros consideremos mejor, porque de esa manera usted va a poder orientar sus productos o servicios al mercado. Y a partir de esa propuesta de valor, usted ya viene y empieza a posicionar su marca en el mercado. Ya venimos a establecer el posicionamiento. Ya venimos a generar las estrategias que nosotros queremos. Y por eso, me voy a regresar un poquito, que es la estrategia de GoToMaker, que es la que consiste en diseñar los diferentes canales de distribución. Justo lo que Jaime, perdón, y dale con Jaime, ay, Dios mío. Jaime y Samuel no sé de dónde se parecen los nombres, pero a los confundí. Justo lo que nos decía Samuelito en relación a la estrategia que se hace. Porque él prácticamente, la estrategia que hace, solo sácame de la duda para no cometer errores. En realidad, ¿la marca es equipado o es la marca Cersaprosa como tal en general? Cersaprosa es la mamá, es la marca madre, y es el core business. Abajo de eso tenemos la red equipado, Aeroflash, Aeromall, y otra división que se llama Cadi. Entonces, la marca de la división, si se llama, la marca comercial de la división se llama red equipado. Equipado, ok. Y estamos trabajando, y todo lo que hemos venido a hablar, está enfocado en la red equipado. En lo que hemos estado hablando, solo en la red equipado. Solo en la red equipado. Entonces, cuando ya viene, el compañero nos empieza a contar cómo se hace, la distribución, las condiciones comerciales, las acciones que estamos haciendo con el cliente. Esto nos permite, primero, maximizar el crecimiento de nuestros productos o servicios. Tener una mejor rentabilidad, optimizar costos, poder llegar a los mercados o a los segmentos que nos interesan, que es el análisis que hemos venido haciendo, que ya esta estrategia está enfocada en ese posicionamiento. Y cuando ya hablamos de posicionamiento, ya veníamos ahí, ya veníamos de hacer el ejercicio de la propuesta de valor. Que esta está enfocada en a quién se lo vendo, cómo se lo vendo, qué es lo que estoy vendiendo, y esto me va a permitir poder hacer una muy buena estrategia de GoToMaker. Ahora bien, no siempre usted va a poder, o no siempre usted va a tener claridad, si todavía no conoce su mercado, se le va a hacer un poco difícil, se le va a hacer un poquito trabajoso, identificarlo. Sin embargo, como todos los que estamos acá, de alguna manera conocemos nuestros segmentos, conocemos nuestro mercado, conocemos con quienes nos estamos relacionando, generar esta estrategia se vuelve más fácil al momento que, cuando usted viene y hace el análisis, hacia dónde voy a orientar esa estrategia de GoToMaker, se viene y usted dice, ¿cómo voy a hacer esa relación? Ah, la relación la voy a hacer, la competencia y la demanda que tenemos en el mercado, la distribución que éste hace, cómo llega a los diferentes clientes, los productos que éste ofrece y los problemas que está solventando en el cliente objetivo. Por eso les decía, en su momento me voy a ir directamente a la estrategia de la propuesta de valor, porque en la propuesta de valor, en el mapita de propuesta de valor, se nos hace más fácil poder visualizar todos estos elementos al momento de que nosotros creamos una estrategia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya nosotros venimos y tenemos una estrategia de GoToMaker? Bueno, pues, como toda estrategia, siempre que tengamos la apertura de poder innovar o mejorar, vamos a hacer ajustes correspondientes. Por eso decíamos, allá por la segunda clase, lo interesante del marketing digital es que me permite hacer ajustes en el momento que considero que sea necesario o que sea conveniente. Y bueno, dentro de los beneficios que tenemos, aumentar la posibilidad del éxito, evitar gastar en rutas que son equivocadas, reducir el tiempo y cosas que nosotros de alguna manera ya hemos venido visualizando y dentro de eso, pues, también ya veíamos los componentes, la propuesta de valor y enfocar que también dentro de nuestra propuesta de valor habíamos visto en el esquema, ¿verdad?, de cómo crear una estrategia o, perdón, una propuesta de valor. Ahora venimos y no nos olvidemos de elementos esenciales como son el producto, la marca, el servicio, lo que al final viene a tener una mejor forma de poder posicionar nuestra propuesta de valor. Pero como no nos vamos a quedar solo con la teoría, ahorita le voy a dar un par de minutitos. Sí les estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Por un instante pensé que ya no les estaba compartiendo. Bien, vamos a trabajar ahorita, le voy a dar dos minutos contando para que usted piense en una propuesta de valor y le voy a enviar la palette para que la escriba ahí. Así que en todo eso, en lo que yo les creo la palette, pensamos en una propuesta de valor enfocada a lo que acabamos de ver, porque a partir de esa propuesta de valor nosotros podemos crear nuestra estrategia de posicionamiento y de GoToMaker. Bueno, muy bien, dos minutitos para que pensemos en una estrategia. ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos? Ahorita les mando la palette para que los demás la hagamos y la asociamos. Quiero explicar. Lo que aprende a ver mi nombre. Lo que teice. Lo que tienes que ver en cuenta, vamos a buscar un plan deonomio. Vamos a buscar un plan de amación, Vamos a crear nuestra propuesta de valor en estos momentos. Quien tenga dudas, puede hacer la consulta. Ahorita estamos en la construcción de esa propuesta de valor. Muy bien. En mi caso, de la construcción, ¿cómo sería hacer mi propuesta? No sé si me ayuda. Claro, me gustó. Cuéntenos por qué deberían de comprar, así, la primera pregunta para comenzar, ¿por qué deberían de elegir, son servicios de construcción? Cuéntenme primero de qué se trata. Fíjese que la empresa en la que yo trabajo tiene muchas áreas. Una, en las cuales trabajamos en construcción y otra es que tiene ventas de productos de construcción, o sea, equipos de construcción, como taladro, rotomartillo, todo lo que es construcción. Pero yo estoy en el área de hacer pisos epóxicos, pues. Ok. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Por qué yo, yo, Nelsi, debería de comprar a la empresa... ¿Cuál es la empresa, el nombre? Electrama. Electrama. ¿Por qué debería de comprar a Electrama? ¿Por qué debería de comprar? O sea, ¿por qué yo debería elegirlos a ustedes? Si a lo mejor hay otras empresas que me dan calidad, precio, producto, etcétera. Ese es el problema, que ese es el problema, que en la empresa en la que estoy, no somos el único, pero sí nos eligen mucho nosotros porque damos de diferentes formas la venta de esos productos. Esos productos sí son únicos aquí en el país, que es la marca Hilti. Y el trabajo que yo hago es... Se trabaja con material de los Estados Unidos. Entonces, prácticamente sí somos, en realidad, una de las empresas que trabajamos a las demás... Las demás, ¿cómo decirle? Ustedes abastecen. Correcto. Pero, o sea, les trabajamos a las fábricas de alimentación, prácticamente, y a las textiles. Y en las construcciones que en los edificios nuevos que se van haciendo hoy en día, pues. Bueno, primero, ya tenemos claro que son los únicos que ofrecen estos productos o servicios, que los productos los traen de Estados Unidos, trabajan con diferentes segmentos, ya dijeron, ya dijo, lugares donde hacen alimentos, ¿y cuál era la otra? Maquilas, no. Sí, de textiles. Ah, textiles, ah, pues, maquilas. Ok, ya tenemos claro. Ahora, hágase la pregunta que tendríamos que vernos, que qué nos hemos venido haciendo a lo largo de las semanas anteriores. ¿A quién le voy a dirigir el producto? Porque aquí tenemos que retroceder cuando lleguemos a esta estrategia. Por eso les decía, si usted no tiene identificado al mercado, la estrategia de GoToMaker probablemente se le vuelva un poquito trabajosa, porque tenemos que retroceder a identificar cuál es ese segmento o ese mercado al cual nos estamos dirigiendo. ¿Cuéntame? Entonces, ¿a quién sería en ese caso? No sé, la verdad, me creería que me, me, bueno, nos enfocaríamos más también, porque es que en sí les trabajamos a todos, pues, le hemos trabajado hasta al gobierno, si es posible, también. Ok. No sé, no tengo de eso. Vuelvo e insisto, vuelvo e insisto, ¿a quién, quién es el mercado que me interesa que me conto? Así, ¿quién es el mercado que me interesa que me conto? En la construcción prácticamente. Ok, las construcciones, ¿de qué tipo? Edificios más que todo. Ok, nuevos edificios. Ah, vaya. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar precisamente ese segmento a cuál o a quién se lo voy a dirigir, es precisamente qué voy a orientar mi estrategia. Entonces, decíamos, a un segmento, a quién se lo quiero decir, son nuevas construcciones que están en proceso de expilor. expilor, eso es claro. Ya sabemos que son de San Salvador, de Santa Ana, son sonate, etcétera. Ahora, estas construcciones, ¿qué tipo de construcciones son? Son construcciones de centros comerciales, son construcciones de... Ay. Viviendas. Hospitales, viviendas, gracias. Hotel, eh. Hoteles, centros comerciales, ajá. Apartamentos. Ok, ya tenemos claro. Entonces, ahora, a veces la primera pregunta ahí es, ¿cuál es el problema o cuál es la identificación de esos... Bueno, ya identificamos el cliente, ahora identificamos los problemas. ¿Qué problemas o qué dolores tiene el cliente? Ah, bueno, un dolor principal podría ser, y si no es así, me corrige, este, compañero, porque de cosas epóxicas es lo que menos ponen, pues eso, ¿verdad? Ok. Sí, es que ese es el problema, que casi la mayoría de personas no conoce lo que nosotros hacemos, pues. Eso epóxico es la hipermeabilización de los pisos. Correcto, eh, abarca muchas cosas, imprimibilización, eh, también, eh, para la área de las avícolas, se ocupa bastante esa clase de suelos, porque es contra una bacteria también. Ok, vaya, entonces, ¿cuáles son los dolores que tienen las avícolas? Bueno, el primer dolor que tienen las empresas avícolas es que si el piso que tienen, las granjas de pollos o las galeras o los corrales, no sé cómo se llaman, eh, si no es un piso adecuado, lo que viene a suceder es que los animalitos se llenan de esa bacteria y, por ende, adquieren no sé qué tipo de enfermedad, y probablemente hay mortandad de un, de este tipo de animalitos o de este tipo de, de aves de corral o sucede otro tipo de situación. Ahí usted sabrá cuál es la principal, o cuál es el principal dolor de cabeza o el principal dolor que tienen las empresas avícolas. Ya definimos que es por el tema de la, eh, las enfermedades, las bacterias. Luego vemos, y se lo puede compartir para que, que lo veamos aterrizando también acá. Por cierto, acá en mi colonia ya está, está choquiendo así, como dice mi mami, a cántaro, está lloviendo ya. Ok, así que ojalá no se me vaya a ir el intero o la, o la, o la señal. Muy bien, decimos que, eh, el cliente va, aquí en el supuesto que ya identificamos a un cliente llamado, eh, granjas avícolas. Ya identificamos a un cliente llamado granjas avícolas. Los dolores que tiene son el principal dolores que si no tiene un piso adecuado, lo que va a hacer es que los animalitos se le van a morir. ¿Dónde trabajan los clientes? Bueno, el trabajo de estos clientes o, o a qué se dedican es que son producción de pollitos de un borde, usted sabe. Ok, estos son los dolores, tenemos clientes dolores. Ahora, ¿cómo voy a hacer una propuesta de valor? Bueno, yo quiero darle un regalo a ese cliente, y es que le quiero dar solución a su problemática. ¿Qué solución le quiero dar? Bueno, yo quiero que le voy a dar un piso que se adecue a las necesidades que tiene. ¿Cuáles son esas necesidades? Que el piso que le voy a ofrecer, o el tipo de material que le estoy otorgando, o lo estoy vendiendo, es un material que no le va a generar, y empiezo a determinar cuáles son esos valores. Entonces, eso que acabamos de mencionar, un piso que se refiere a, que cumple esto, que tiene estas ventajas, ventajas, etcétera, 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 yo lo desgloso acá, en la parte de los analgésicos. Es decir, las pastillas, o la solución, que le voy a dar, al problema que tiene, es que, sus animalitos, pueden adquirir una bacteria, y eso le puede generar pérdidas a la empresa. ¿Qué producto o servicio le voy a ofrecer? Ah, bueno, aquí ya viene la magia, que usted va a hacer, y definir. Bueno, le estoy ofreciendo pisos impermeabilizados, donde le estoy ofreciendo, estos, estos, y estos, y estos productos. Y, solo ahí, yo ya identifiqué, ya tengo claridad, que, tengo un cliente, ya sabemos sus problemáticas, ya sabemos a qué se dedica, ya sabemos qué ofrecerle, ya tengo claro los productos. Ahora, simple y sencillamente, vengo, y planteo esa estrategia. Y así puedo ir haciendo, o poder, o hacer una propuesta de valor, así como ejercicio, para los diferentes mercados, para los diferentes segmentos, para que a usted se le facilite, o usted viene, y hace un consolidado, para generar una estrategia, así en general. Ahora bien, qué estrategia le voy a plantear, o qué le voy a ofrecer, de propuesta de valor. Ya identificamos las granjas avícolas. ¿Cuál es una problemática, que tienen las construcciones? ¿Por qué comprarían pisos, y permeabilizantes? No lo escuchamos, compañero. Se nos quedó sin audio. Hola. Hola, ahora sí. Digamos, en las construcciones, en los edificios, allí casi no ocupamos, lo que es los pisos, lo ocupamos más los sellos. Ah, ok. Una, una, creo que una de las problemáticas, en el edificio sería, como hoy en día, son edificios antisísmicos, al no aplicarles, es el producto que nosotros tenemos, tendrían más daños, en los edificios, pues las paredes se les reventaría, en diferentes puntos, que no deberían de reventarse, porque, por eso dejan un, un, eh, una junta, le llaman así, antisísmica, que eso es donde lleva el material. Entonces, eso es lo que creería yo, que le ofrecería al cliente, mi, el, el producto ese. ¿Cómo lo diríamos? Eh, que le ofrecería un producto, de una alta calidad, que le beneficia, no tener mayores problemas, al futuro. Ok, productos que le van a beneficiar, y no tener problemas, en el futuro. Ok, ya tenemos claridad, todos, que otros problemas, podemos identificar, y así podemos ir, eh, desglosando, y después, generar una sola propuesta de valor, si vamos a hacer, eh, posicionar un producto o servicio. Entonces, ya vengo, genero esa propuesta de valor, enfocada, ah, bueno, yo veo que en general, las principales problemáticas, son estas, estas, y estas, y estas, que es lo que acabamos de reconocer. Y luego de eso, ya viene usted, y hace la relación, ¿cuál es el problema que tiene el cliente? Ah, bueno, las problemáticas son estos, estos, y estos. ¿Qué le voy a ofrecer? Bueno, te voy a ofrecer, para esto, para lo otro, para lo otro, y para lo otro. Esa es la propuesta de valor. Acuérdense que la estrategia, que vamos a crear, para cada una de ellas, es muy diferente, a lo que hemos planteado, como propuesta de valor. Esa propuesta de valor, es el elemento diferenciador, el por qué, los clientes, o los usuarios, o quienes estén, comprando nuestros productos, o servicios, me van a preferir a mí, y no, al resto, de marcas, que tiene a disposición. Entonces, prácticamente, la propuesta de valor, y el posicionamiento, debería de estar enfocado, o debe de estar enfocado, en una estrategia, de goto maker, que nos va a permitir, llegar más allá, que nos va a permitir, alcanzar esos objetivos, que nos va a permitir, poder identificar, cuáles son las principales, problemáticas, y a partir de ahí, yo poder generar, una estrategia concreta, que venga a, cumplir con las necesidades, que este tiene. Pero, ya enfocada, bajo el esquema, de la propuesta, de valor. Muy bien, vamos así, rapidito, ok, ok, vamos así, rapidito, a ver, algunas propuestas, que nos van a quedar, por acá, los que no la hemos hecho, por favorcito, la hacemos, en el transcurso, de la, tarde, Dios mío, en el resto, que queda de, de la noche, o mañana, en el transcurso del día, ya más fresquecitos, y veíamos que, aquí hay diferentes propuestas, verdad, acá tenemos, arrendamiento, tenemos, variedad de marcas, y satisfacción, variedad, garantía, ok, esta, sobre de estas estrategias, perdón, sobre esta propuesta de valor, nosotros deberíamos ya, comenzar a crear, esas estrategias, que vamos a ir, trabajar, muy bien, así, rapidito, antes que se me vaya, a ir la señal, la lluvia se venía, un poquito más fuerte, el aprendizaje, de este día, dos, tres participaciones, Albita, el aprendizaje, de este día, pues, fíjese de que, según lo que, en la empresa, donde yo trabajo, pues, me ha servido mucho, lo que yo he estado aprendiendo, en estos días, porque, según lo que he estado aprendiendo, he dado ideas, en la empresa, porque, la empresa de nosotros, no maneja mucho, el marketing, solo, o sea, maneja el Facebook, y Instagram, pero no ponen publicaciones, como bien llamativas, como las que usted nos comenta, que es el impacto, que nosotros queremos, este, hacer, ante el cliente, entonces, este, por ejemplo, ahorita, con lo que usted nos estaba explicando, las propuestas, yo he estado escribiendo, porque la escucho, y me pongo a escribir, entonces, y más o menos, yo le digo, este, a la que ve las redes sociales, y le digo, fíjense, fíjense que yo quisiera, que en los posteos, que ustedes hacen, en la descripción, pues, que pusieran cosas, más llamativas, que llamaran más, la atención del cliente, porque los seguidores, pues, son pocos, pero, en el, por ejemplo, lo que yo veo, la área es, de que, por ejemplo, yo hago seminarios, mañana me toca hacer un seminario, de un alisado, entonces, se sube el resultado, de ese alisado, y, la descripción, que ponen ellas, no es como llamativa, como que atrae, al cliente final, que en este caso, serían los salones de belleza, entonces, si yo he aprendido, eso, que usted, nos enfoca bastante, en ser llamativos, ante el cliente, también, como el compañero, este, explicaba, de las motos, pues, yo, este, capté también a Samuel, lo que, les quería explicar, que era lo que él se tenía que enfocar, en vender, lo que le va a generar ganancia a él, aunque vea muchas marcas, porque, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, tiene muchas marcas, pero, yo no soy vendedora, pero, me gusta meterme en eso, porque me gusta, como, enamorar al cliente, con el producto, no solo vender, sino que enamorarlo, con el producto, que yo le estoy ofreciendo, porque ese, yo quiero que sea, un cliente fiel, no solo un cliente, de un día, sino que, o de una vez, entonces, sino que siempre, tenerlo como enamorado, con el producto, para que ese cliente, se fidelice, y también siga, atrayéndonos, más clientes, porque así, también es, una manera, de crecer más, ok, excelente, precisamente, eso es lo que tenemos que, ir, planteando ya, nuestra estrategia, que vamos a implementar, verdad, lo importante, es que ahorita, vamos, ya, a plantear, precisamente, nuestro, como les decía, dentro de la, de la formación, viene, bastante, bastantes estrategias, pero lo vamos a trabajar, ahí, en la herramienta, el día de mañana, yo le voy a asignar, ya, a cada uno, sus, link de acceso, individual, verdad, para que ustedes, vayan construyendo, ya, su plan de social media, y ese nos va a permitir, determinar, eh, cuál va a ser la estrategia, que vamos a utilizar, claro, eso es, solo una guía, la cual, le va a permitir a usted, tener, la radiografía textual, de cómo, eh, deberíamos, o cómo nosotros, vamos a ir ese paso a paso, y ya con los, con el paso de los días, verdad, nuestra experiencia, que vamos a ir adquiriendo, al momento de hacer comunicaciones, al momento de generar contenido de valor, se le va a facilitar a usted, poder hacerlo, y de esa manera, pues, crear, esas estrategias, que le logren tener ese posicionamiento, y sobre todo, los resultados esperados, que decíamos en su momento, bueno, nosotros somos estrategas, eh, porque nos interesa vender nuestros productos, o servicios, más, no, la creación de contenidos, que eso es otra cosa, decíamos. Muy bien, una participación más, no sé si Berito, Zair, Zaira, Claudia, Lili, Marito, Christopher, o José, Carlitos, quiera compartir, el aprendizaje de este día, para ir cerrando. Vaya, yo veo a Carlitos, animado, vaya Carlitos. Hola, buenas noches, pues fíjense que ya cada vez, este, según vamos avanzando, ya me queda un poquito más claro, porque, bueno, en mi caso, nosotros, como marca, por decirlo así, en seguidores, creo que tenemos un buen posicionamiento, porque tenemos, es cierto, cantidad de seguidores, ¿verdad? Entonces, pero, pasa algo bien curioso, que nosotros llegamos, a esa cantidad de personas, pero, no es el, el, el porcentaje que queremos alcanzar, entonces, viendo todo lo que hemos visto, especialmente ahora, con GoToMarket, este, no solo se trata de, de poner algo, porque incluso, poniendo ya en práctica, con lo que, los hashtag, palabras clave, y todo eso, se ha visto la diferencia, cómo se está llegando más, al, al mercado que en verdad queremos llegar, y cómo se están teniendo mejores restricciones, resultados con respecto a, entonces, ahora, viendo, el ejercicio de ahora, o sea, me da risa, porque la verdad que, algo tan simple, bueno, como dicen, verdad, este, el que no sabe, es como el que no ve, entonces, algo tan simple, que, me pongo a pensar aquí, vaya, eso que hicimos ahora, ponerlo en práctica, cómo hace un gran cambio, cómo hace una gran diferencia, en las cosas, y la verdad que sí, está funcionando, porque se están viendo los resultados. Excelente, mire que me alegra, y esa es una excelente noticia, que lo que vamos haciendo, verdad, lo vayamos practicando, lo vayamos aplicando, Zaira, con usted cerramos, Zairita. gracias, yo creo que la enseñanza de ahora, está, está encajando un poco más, a poder implementar, todo lo que, en días anteriores, nos ha estado enseñando, verdad, tenemos que encerrar, todo lo que vamos aprendiendo, en un solo concepto, y el concepto, viene siendo, poder presentar, exactamente, todos los beneficios, todos los atributos, de nuestro producto o servicio, para satisfacer, las necesidades del cliente, y entonces, así nosotros, seamos la elección, para, las necesidades, de cada uno de ellos, ejemplo, yo creo que acá, hay un compañero, que dijo que él trabajaba, en una empresa, pero que también tenía, un emprendimiento, de creación de muebles, parece que decía, de cocina, o sea, como pantry, y cosas así, verdad, entonces, que, que, que sucede, que cuando, a veces, nosotros tenemos interés, en cierto, equipo, o producto, de ese, de ese tipo, a nosotros, todo nos, todo, nos, lo que nos genera interés, es todo lo que entra, por, por la vista, pues, o sea, vemos exactamente, que sea, que, que se vea, muy bien diseñado, que se vea, con acabados, bien finos, entonces, eso puede ser, una, una muy buena propuesta, de valor, eh, eh, para, las personas, que lo necesiten, verdad, entonces, como nosotros, presentando, en nuestro copy, no sé, tal vez, de las publicaciones, o algo, que son productos, de calidad, que son productos, de, de, con garantía, eh, en el tiempo, que son productos, que, que, no se le van a arruinar, pues, en una semana, o dos semanas, verdad, sino que, que están, que están manifestando eso, que son productos, con bastante garantía, con bastante calidad, y entonces, uno confía en eso, y es lo que uno anda buscando, entonces, hace, hace, casa, la necesidad, con, la oferta, que estoy, obteniendo, verdad, entonces, creo que, que, esta clase nos ha ayudado, como aprender, eh, todas esas, todas esas características, características que son importantes, colocarlas, en nuestra propuesta de valor, ya sea producto o servicio, para poder, ser la elección, de, de todos los, los clientes. Muy bien, excelente, gracias, Aira, por su participación, la verdad, que como les mencionaba, pues, el objetivo es, ir a un paso a la vez, verdad, hay tanto, tantísimo, que aprender, y tan poquito tiempo, que nos queda, verdad, para, para poder hacerlo, y por esa razón, yo los he llevado, un paso a la vez, que vayamos, haciendo esas estrategias, y, ya van a ver, cómo nos va a quedar, al final, nuestro, nuestro, todo lo que hemos venido hablando, lo vamos a ir bajando, ya, a una herramientita, que nos permita, para, ver en tiempo real, lo que estamos haciendo, compartir, y de esa manera, sumado a todo lo que hemos venido haciendo, durante, la formación, las jornadas sincrónicas, las asincrónicas, es decir, todo el trabajo en plataforma, la participación activa, y, sobre todo, la puesta en práctica, de lo que estamos aprendiendo, vamos a garantizar, que el tiempo, que nosotros estamos acá, la hora que dedicamos, para estar en la formación, se vean resultados reflejados, en la, al objetivo, que nosotros estamos persiguiendo, y el por qué estamos aquí, así que, de verdad, me alegra muchísimo, que, ya vayamos, aterrizando, verdad, y tengamos ya, un poquito más de claridad, y mediante esta semana, vamos, todavía aún más, y van a ver, que la próxima semana, va a decir, en realidad, tenía razón, del hecho, de que, íbamos un paso a la vez, y como les dije, yo no le puedo enseñar a publicar, yo le puedo enseñar, a la creación, de estrategias, así que, bueno, pues, descansemos, nos vemos el día de mañana, puntualitos, así que, pasen feliz noche, y, sueñan bonito, se cuidan. Buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche. Gracias.